Facundo Míguez está presente por así con la bandera, don Carlos Almirón y Muñeco Ferreira traen la insignia patria comienza la pasada de los domadores entre ríos dice presente, bienvenido una dama, una mujer argentina que nos regaló una sonrisa en la mañana de hoy, mirá la gente del Carmen de las Flores se levantaron mis negros, bienvenido mi padre Gaucho José Porcel, ahí anda Suanito, Rolly Nico Rizzo, todos de las Flores señores, vamos Sandra vamos que se me tranca la cabeza señores acá están los domadores de la patria Vasco y Zaguirre, bienvenido a donde estamos el filtro de Revenca al Chavo en un ruano, Vacho Semino aquí están las diferentes razas, entren cuando quieran señoras y señores, en las fiestas patria de Saladilla buenos días, les decimos a todos, como decía Marcelo las diferentes razas, los distintos pelajes los distintos pagos, todos los paisanos que vienen para ser parte de esta prueba de ríos de Redamona, Marcelo gracias a los locales, la gente de Saladilla, dice otra gente también ahí está Julio Cortés, hay una dama, mirá que linda, que cara fría en la mañana José Zapata, hombre que se paró el público del señor porque está un babuelo y está domando y está en las pruebas de rienda por acá lo encontramos a él que linda las damas, bienvenida Carolina, Almirón, Valeria mucho más linda que el papá, lo dijimos ayer buenos días Marcelo Pechequero, Martín Oviedo, Nacho Bastero, fiestas patrias de Saladilla el gringo de San Cayetano los va saludando, van pasando delante nuestro en el escenario un lote de domadores en su tercera jornada de argentinidad y patriotismo diferentes pelajes, diferentes embocaduras algunos de Bucatá, Martín Oviedo, Tus Pagos también todas las razas, todos los sistemas de doma, todos los domadores todo el corazón puesto La Embrida, Benito Juárez, Juan Portati Negro, bienvenido también a Saladillo Buenos días a los domadores de mi patria la tradición acampa en Saladillo